La necesidad de un triunfo que nos depresione de los más altos. La necesidad de un triunfo que nos depresione de los más altos. La necesidad de un triunfo que nos depresione de los más altos. La necesidad de un triunfo que nos depresione de los más altos. La necesidad de un triunfo que nos depresione de los más altos. La necesidad de un triunfo que nos depresione de los más altos. La necesidad de un triunfo que nos depresione de los más altos. La necesidad de un triunfo que nos depresione de los más altos. La necesidad de un triunfo que nos depresione de los más altos.